Volkswagen presentará el nuevo ID.3 al público la próxima primavera. El ID.3 de segunda generación será una nueva incorporación a la exitosa familia ID. Hasta la fecha, más de medio millón de ID construidos sobre la plataforma modular de propulsión eléctrica se han entregado a clientes en todo el mundo. Actualmente, el ID.3 se produce en las plantas de Suicao y Dresden, en Alemania. Sin embargo, la red de producción de este nuevo vehículo se ampliará para incluir la fábrica de Volkswagen de Wolfsburg para satisfacer los altos niveles de demanda de los clientes por este automóvil compacto totalmente eléctrico. El nuevo ID.3 de Volkswagen está equipado con la última generación de software que mejora el rendimiento del sistema del vehículo y puede recibir actualizaciones inalámbricas. Además, el paquete de equipamiento estándar se ha actualizado. Ahora incluye una pantalla de 12 pulgadas, un suelo del maletero extraíble y una consola central con dos portavasos, todo para la comodidad del conductor y pasajeros. Funciones como Plug & Charge y el planificador inteligente de rutas de vehículos eléctricos hacen que la experiencia de carga del nuevo ID.3 sea aún más sencilla y cómoda. Volkswagen ha incorporado la última generación de sistemas de asistencia en el ID.3. Ejemplos destacados son el Travel Assist con inteligencia de enjambre disponible opcionalmente y el Park Assist Plus con función de memoria. En nuestro mercado, los clientes podrán solicitar los modelos preconfigurados Entry, Business, Style y Tour en los próximos días. El precio de salida del ID.3 Entry es de 45.020 euros, IVA incluido y antes de aplicar la subvención MOVES. Debido al alto volumen de pedidos, se espera que los clientes que realicen su pedido ahora reciban su nuevo ID.3 a partir del cuarto trimestre de 2023 en adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!